Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentecia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de modelos que no nacieron en esta nueva sesión y el primero que queremos comenzar hablando, o directamente uno de los que hablaremos, es este SEA Rose que vemos en pantallas y que conserva actualmente la nave A122. Debemos de comentar que el SEA Rose nace del acuerdo entre Suzuki y SEAT, firmado el 24 de julio de 1992, a mitad de la expo, y que garantizaría la fabricación de 150.000 unidades de este modelo a partir de 1995, ya que esta colaboración de SEAT-SUZUKI daría lugar a dos modelos, el SEA Rose y el Suzuki que probablemente hubiese sido el modelo alto. En el caso del SEAT, que es el que vamos a hablar el día de hoy, vemos que a nivel exterior contaba con un diseño muy similar al Toledo-Ibiza-Córdoba, que se fraguaron a inicios de la década de los 90, y es que se iba a convertir en el mano pequeño de la gama, por debajo del Ibiza, sustituyendo de esta manera al SEAT Marbella, que ya lleva un tiempo en el mercado. Este modelo iba a medir 3 metros y medio aproximado de largo, y tendría una anchura aproximada de 1.61. Su motor, por otra parte, iba a ser un 1000 de 60 caballos tricilíndrico, fabricado en la fábrica de Linares Jaén, que tenía un porcentaje en la marca nipona Suzuki. Y directamente debemos de decir que el diseño exterior, sobre todo en la parte lateral, se nota bastante la influencia del fabricante nipón, ya que este modelo se podría haber considerado todo un keikar, por sus longitudes, básicamente. Dicho esto, vemos que en otros elementos, como puede ser su parte tasera, sí que tenía una inspiración claramente más SEAT, con unos paragolpes pintados de color negro, quizá en su versión más básica, y unos pilotos que nos recuerdan bastante a lo que años más tarde fue el Hyundai Atos, por ejemplo. La forma de sus retrovisores también era muy nipona, y vemos que lleva los tapacubos del SEAT Ibiza, aunque también se diseñaron tapacubos de nuevo diseño, que no vimos en modelos de producción. Por ejemplo, los acabados hubiesen ido desde el acabado C, el CL y el CLX en este modelo. Directamente, solamente, como decíamos, iba a tener una única mecánica. Y por lo que podemos observar, pues en sus variantes más equipadas hubiese existido también un GLX, que es el que vemos precisamente en pantalla, dando así el tope de gama en el modelo. Las versiones más equipadas podrían contar con cambio automático, por ejemplo, que veremos más adelante. Y... hubiese contado también con una garcería de tres puertas. Es más, el que tiene la nave A122 de SEAT, cuyo responsable de SEAT histórico, C.C. C.C. López, pues es asimétrico. Por una parte tiene el diseño de un tres puertas, y por la otra parte tiene el diseño de un vehículo de cinco puertas, dando así un mayor aspecto al vehículo. Por eso hubiese conseguido básicamente las 150.000 unidades a nivel anual, ya que se iba a fabricar tanto el Suzuki como el modelo de SEAT. Y hubiese sido un gran acierto para la marca. Pero este proyecto, antes de 1995, a mediados del 93-94, fue cancelado porque la marca SEAT y Suzuki no pasaban por su mejor momento. Entonces quedó congelado en el tiempo. Pero sí que es cierto que años más tarde, SEAT recuperó el proyecto y acabó naciendo el SEAT Arosa. Si vemos las imágenes que ahora precisamente tenemos en pantalla, podemos ver que es un SEAT Arosa en el pasado, ya que su diseño es muy similar. Con lo cual, medio coche del SEAT Arosa lo tendrían diseñado con este SEAT Arosa. Desconocemos también el nombre que hubiese recibido el modelo de producción, ya que normalmente el fabricante español tenía la tendencia de poner nombre de ciudades o pueblos españoles. Entonces, quizá el nombre SEAT Arosa hubiese sido un nombre temporal hasta que hubiese salido el modelo de producción. El proyecto era conocido como S003, tal como vemos en las imágenes primeras del modelo de la A122. Y en esta, precisamente, sí que vemos más el diseño del Suzuki que comentábamos al principio. Aquí lo vemos más estilizado, ya porque serían los prototipos finales. Hubiese sido muy acertado el diseño. Pensemos que este modelo, cuando hubiese salido, también hubiese coincidido en el mercado con la SEAT Inca y el SEAT Alhambra. Con lo cual, vemos también ese claro diseño inspirador de estos modelos en este vehículo. Por ejemplo, por otro lado, también debemos destacar que hubiese hecho tener un crecimiento bastante importante a la marca, al SEAT. Aquí, por ejemplo, sí que vemos la clara inspiración en Suzuki, porque incluso las llantas traseras que lleva este modelo son del fabricante Nippon. No tienen nada que ver con SEAT. Con lo cual, el tema recambios y tal, no hubiese tenido mucho que ver con modelos del grupo Wagen. Hubiese tenido que ver más con la marca Nippona. Y así lo vemos. Aquí, por ejemplo, lo vemos con las llantas del SEAT Ibiza GTI, que imagino que hubiesen salido, hubiesen salido para la métrica de tornillos de la marca Nippona, porque no creo que hubiese sido 4% como el modelo español. Y vemos una zaga lateral bastante bien diseñada. Curiosamente, hubiese sido una especie de Renault Twingo, ya que hubiese sido uno de sus rivales. Aquí, por ejemplo, en las imágenes del diseño, vemos una foto que pone 600 en el porta matrículas. Curioso ese dato. Quizá querían sacar, pues, un 600 de finales del siglo XX. Con lo cual, como decíamos, hubiese sido interesante ver este modelo en producción. Pero sí que es verdad que el SEAT Arosa, que salió años más tarde, era bastante más avanzado tecnológicamente y ya era un Volkswagen como tal. Aquí, en su diseño interior, más de lo mismo. Vemos que este modelo tiene más que ver con un modelo nipón que con el fabricante español. Sus mandos hubiesen sido sencillos, quizá inspiración de SEAT, muy parecida o similar a la que tenía el propio Marbella. Y hubiese tenido los botones de levalunas en la parte central, como vemos. Y su interior hubiese sido bastante colorido, dando así un toque moderno y funcional. El modelo hubiese sido de cuatro plazas, con lo cual, también la versatilidad del modelo y el gran confort. De espacio interior hubiese tenido casi como un SEAT Ibiza 6K. Con lo cual, debemos destacar esta virtud de este pequeño modelo. Y es que los K-Car japoneses tienen esta tendencia. Son bastante pequeños, pero por dentro son modelos bastante grandes. Quizá eso hubiese sido uno de los detalles. Aquí vemos su rayo de época y su cambio automático, que comentábamos anteriormente, en las versiones más equipadas. Entonces, es lo que te comentábamos. Es un modelo nipón completamente. El pedal del acelerador, la posición del menchero, tapizado de los asientos... Hubiese estado muy bien por eso, porque hubiese sido un nipón con acento español. Y quizá hubiese sido un éxito de ventas, como comentábamos. Es una pena que se hubiese que hacer a este proyecto, pero sí que es verdad que SEAT le fue muy bien en la época de los 90. Fue una de sus mejores épocas. Y quizá debería devolver un poco a esa línea de los 90, porque es algo que nos encanta, personalmente. Con esto ya nos queremos despedir con esta nueva sesión. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartir, darle un buen like y suscribiros, darle a la campanita. Un saludo y nos vemos en el próximo.